Yo soy ese carbonero, yo soy ese hombre señor Que va quemando la leña, junto con su corazón Que va quemando la leña, junto con su corazón Yo me veo en el monte, solo cuidando el carbón La noche me da la luna, mi pena le entrego yo La noche me da la luna, mi pena le entrego yo Carbonero, peón de nalga robar La noche se me hace día, cuando llega el carnaval La noche se me hace día, cuando llega el carnaval Adentro A veces miro mis manos, pero no las veo señor La va tapando de noche, todo el polvo del carbón La va tapando de noche, todo el polvo del carbón Tapo los ojos del horno, con tierra negra y sudor El humo lleva en el viento, quemado mi corazón Y el humo lleva en el viento, quemado mi corazón Carbonero, peón de nalga robar La noche se me hace día, cuando llega el carnaval La noche se me hace día, cuando llega el carnaval No, 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 no. La noche se me hace día, cuando llega el carnaval Gracias por ver el video